chicas como están bienvenidas a mi canal el día de hoy vamos a hacer esta bonita maría para nuestro nacimiento de navidad y bueno pues quedó la verdad es que quedó muy bonita amigas quedó diferente diferente a los que he visto me gustó mucho tejerla está fácil de hacer amigas y bueno déjenme les cuento esta muñequita mide 18 centímetros mide 18 centímetros le pusimos este le pusimos sus aretitos de perlitas y le pusimos un poquito de rubor miren qué bonita nos quedó su carita le pusimos esta parte que se me hizo como muy coqueta para que se vieran diferente y bueno está fácil de hacer amigas está se sostiene solita casi y bueno les voy a enseñar los materiales que necesitamos para hacer esta bella muñequita muy bien esta muñequita amigas la hice con sinfonía ya saben que a mí me encanta sinfonía entonces utilicé sinfonía utilicé en color rosa azul cielo gris claro color piel este es color canela un poquito de negro para ponerle a los ojos y este es rosita este utilice este de abuelita rosa niña para ponerle su sonrisita también amigas para ponerle el rubor bueno el rubor que ustedes tengan yo tengo este y utilice mi pincel para poder ponerle sus chapitas también vamos a utilizar un poco un una barrita de silicón para colocarle en el cuerpo y se mantenga erguido en los brazos puse limpia pipas amigas para poder mantenerla en esta posición también lo pueden mover pero bueno la idea es que la posición sea esta entonces para que mantenga la posición le pusimos limpia pipas y también ya saben que yo le pongo un circulito de plástico para que quede así parejito para que quede parejito y no quede abombadito le pongo un pedacito de plástico y qué más vamos a necesitar amigas bueno también compré este hilito lo compré por metro chicas lo compré en la parecina este lo compré en la parecina y también vamos a usar los ojitos los ojitos son de 10 milímetros lo normal amigas que siempre usamos agujas lanera aguja lanera alfileres aguja normal marcadores lo hice con gancho del número 2 amigas de 2 milímetros y bueno también le puse aquí unas perlitas en sus orejitas esas perlitas son estas chicas ya vienen con pegamento y también un poco de silicón frío o caliente para ponerle otro ponerle un poco una gotita para que se agarren bien y no se vayan a caer las perlitas chicas y estas las conseguí en fantasías miguel y que más que más me hace falta pues creo que ya son todos los materiales chicas son todos los materiales que utilizamos y me llega a faltar algunos se los pongo por aquí ya sabemos el tamaño de nuestra muñequita también usamos aguja normal amigas aguja lanera y aguja normal y que más que más creo que nada más creo que es todo amigas bueno esos son todos los materiales que vamos a utilizar ya les comenté el tamaño de nuestra muñeca que es de 18 centímetros en ese promedio van a estar los muñequitos que vamos a hacer de nuestro nacimiento y bueno pues aquí está maría así es que vamos a empezar a tejerla este es un vídeo introductorio amigas en este vídeo solamente les estoy dando las características de la muñequita y los materiales que vamos a necesitar para tejerlo en otro vídeo ya empezamos a hacerlo está formado por cuatro vídeos en el primer vídeo amigas vamos a hacer los bracitos y la parte del cuerpo en el segundo vídeo hacemos la cabecita en el tercer vídeo hacemos el cabello las orejitas y alguno detallitos que nos faltan y en el cuarto vídeo les voy a enseñar a hacer esta parte de acá arribita para que terminen su muñequita ok entonces así es así es se van a ir publicando los vídeos no se publican todos de un jalón para que este tengan paciencia porque luego tengan paciencia de que suban ok ya que suban ya los pueden ver completos pero apenas los vamos a ir subiendo ok y bueno pues espero les guste nuestra nuestra maría amigas y bueno pues vamos a comenzar